Hola amigos, bienvenidos a Cuento Aventuras. Yo soy su titiretero Gastón. Disculpen la tardanza, no había subido el siguiente video. Se me ocupó las cosas en el trabajo, no he tenido tiempo, pero a que no saben qué. Ya tenemos nuestros títeres completos, terminados. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué les parece? Ya tienen sus varillas, su pelito, sus ojos, su nariz completito. Déjenme enseñarles a las niñas. Aquí tengo a mi amiguita, ya con su peinadita, con su moño. Y como pueden ver, esta no tiene varilla, pero miren, ¿se acuerdan cómo le hicimos los tubitos? Aquí le voy a poner la varilla cuando le toque a ella salir en el video. ¡Sí! Y también tenemos nuestra agüerita. Aquí está. También. Lista para el show. Y hablando del show, el próximo paso ya es grabar nuestro video. Y ahí les voy a enseñar detrás de las escenas. Próximamente va a venir lo que sucede, la persona que me va a ayudar a titiretear, porque va a haber más de un títere en escenas. No está disponible en este momento, pero no se preocupen, van a venir los videos para que vean todo el proceso. Mientras vamos a subir otros videos de chistes o algunas otras cosas, no se preocupen. Bueno, yo soy Gastón, no olviden suscribirse y no olviden dejar sus comentarios, preguntas que tengan y yo se las respondo ahí. Muchas gracias, otra vez yo soy su titirete Gastón y aquí tengo a mi amiga. ¡Hola! Y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye! ¡Bye! Adiós.